En esta coyuntura de gobierno que encabezo, está cumpliendo el primer mes de funciones. Para que el gobierno funcione, se requiere un plan, un proyecto, trazar metas y trabajar con orden y disciplina para lograrlas. El complemento es un equipo de trabajo, personas comprometidas y entregadas a su labor sin importar de dónde provienen o cuál es su simpatía política. Mi propuesta ha sido siempre de respeto a lo que cada quien es y en lo que cada quien cree. Y esa es la razón que mueve a esta administración, que comienza a realizar ajustes, los ajustes necesarios en esta maquinaria. Recibimos una estructura burocrática, obesa y costosa, y no es responsabilidad de quienes aceptaron una oportunidad laboral. Lo es en todo caso de quien, irresponsablemente por omisión o por dolo, comprometieron el escaso presupuesto del Ayuntamiento para pagar sueldos y prestaciones que a la larga resultan insostenibles. Con pleno respeto a los derechos laborales y humanos de los actuales trabajadores y con la imperiosa necesidad de adelgazar la nómina del Ayuntamiento, vamos a concluir en las próximas semanas con la reducción de plazas de trabajo y la reorganización de cada una de las áreas del Gobierno Municipal. En ese mismo camino, habremos de concretar el acuerdo al interior del Cabildo para aplicar las reducciones de sueldos correspondientes a niveles directivos. Hace un mes me comprometí, al tomar las riendas de este Ayuntamiento, a conducir un Gobierno austero. Y he de confirmarles que no ha sido sencillo lograr los primeros pasos, pero vamos poco a poco encontrando el rumbo. Yo sé que hay expectativas, sé que hay esperanza de que este Gobierno haga las cosas bien. Y sé que en algunos comienza y con razón haber preocupación porque no estamos al 100%. Ahí están los adeudos, el parque vehicular destrozado, computadoras, inmobiliario perdido, pero insisto, no lo vamos a dejar pasar. Convoco y le recuerdo a todos los funcionarios municipales, a todos los compañeros de trabajo, nuestra labor, su labor, se miden resultados. Pero también no lo pierdan de vista, no lo olviden, se mide por el trato humano. Para nosotros, los servidores públicos, la forma es de fondo. Cuidemos a la gente, sirvamos a la gente. Nuestra razón de ser y de estar aquí es por la gente. De cara a los primeros 100 días de Gobierno, vendrán las valoraciones y la medición de resultados. Si bien estamos en la etapa de planeación, de darle orden al Gobierno, también estamos a prueba todos los días. Estamos ya dando pasos, los pasos necesarios. Conservemos claro el objetivo. Xochitlpec lo demanda. Y recuerden, hoy más que nunca, estar bien se lo merecen. Muchas gracias y buen día a todos. Gracias. 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 Gracias.